Bienvenidos a un nuevo video de la comunidad. En esta ocasión les voy a presentar que ya está disponible la música en Instagram para los países de Latinoamérica. Tanto es República Dominicana, Colombia, Perú, Ecuador. Cabe destacar que ya en los Estados Unidos y algunos otros países ya estaba disponible. Para verificar eso que tenemos es que irnos a nuestro Instagram, irnos a las historias de Instagram. Entonces si deslizamos podremos ver una nueva opción aquí al lado que va a decir música. Aquí nos va a aparecer la música. Aquí podemos seleccionar cual música queremos escuchar. Aquí tenemos también géneros. Podemos buscarla por géneros. Como ven, aquí nos vamos a estados de ánimo. En estados de ánimo tenemos divertida, animada, el sueño, romántica. Romántica tenemos sin número de música, por ejemplo. Si queremos una, vamos a buscar de las más populares. Por ejemplo, vamos a poner esta de Rosalía y Osula. Le damos a seleccionar. Ahí nos aparece la música. Está sonando ahí. Aquí le podemos dar a play. Y va a seguir sonando. Bueno, aquí entonces podemos seleccionar que parte de la música queremos escuchar. Por ejemplo, si lo movemos para acá. Si lo movemos y le damos a play. Aquí estaremos escuchando esta. Podemos aquí también moverlo dentro de la canción completa. Y podemos buscar una parte específica que nos guste. La ponemos, por ejemplo, y cuando ya tengamos listo qué música vamos a poner. Vamos a cambiar otra música para que vean cómo funciona bien. Para que vean la prueba. Por ejemplo, vamos a buscar una aquí. Bad Bunny. Vamos a buscar una mejor de Osula. Osula. Vamos a poner de Osula la de Ibiza. No se me olvide esa noche aquí. Si la movemos un poco más para adelante. Ahí podemos buscar la parte de la música que en realidad nos guste. O la parte que queremos poner. Y aquí la ponemos. Perfecto. Una vez ya la tengamos ya. Aquí si queremos le damos y subimos una foto. O si no le damos a música. Y ahí se la pone. Ahí se pone. Yo le bajo el sonido para que YouTube número detecte como copyright. Si le damos a la música, por ejemplo. Aquí nos va a aparecer la letra. De la canción. Como va sonando. Como ven, esto nada más dura. 15 segundos. Y aquí nos va a aparecer la letra. Aquí podemos personalizar el tipo de letra. Podemos elegir qué tipo de letra queremos poner. Estos son los diferentes tipos de letras. Aquí es para que aparezca la canción. Para que aparezca la carátula de la canción. A mí me gusta esta en particular. Aquí podemos elegir cuánto va a durar. Pongamos en 15 segundos. Y nada, ya vamos a subir. Aquí arriba podemos elegir una nueva canción. O aquí donde dice los colores podemos cambiarle el color a lo que está sonando. Al tipo de letra podemos cambiarle el color aquí arriba. Podemos elegir qué color. El tipo de letra. Por ejemplo, un verde. Vamos a dejarlo aquí. Y nada, eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Comenta en la caja de comenta. Por favor. Qué te ha parecido. Y comenta qué música vas a poner en tus historias de Instagram. Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita!